Colocaba un gancho para la ropa en los baños y ahí dentro escondía su cámara de video, después regresaba para recuperar sus imágenes. Los lugares afectados son restaurantes como la cafetería Corner Bakery en la calle MacArthur y un café Starbucks en la misma zona de las colinas en Irving. Imagina, entra a un baño usted pensando que es privado, y no es privado. Es así como según la policía operó Andrew Budden durante varios meses antes de ser atrapado el pasado mes de junio. Moren, de 65 años, fue acusado por tomar fotografías de forma inapropiada y está libre bajo fianza. Sin embargo, durante el curso de la investigación, el médico forense pudo recuperar cientos de fotografías que muestran nuevos lugares donde realizó sus presuntas fechorías. De acuerdo al vocero de la policía de Irving, se pudo identificar un lugar más, el restaurante Smash Burger de la carretera 114, además de un supermercado Kroger ubicado en la ciudad de Dallas. Hasta el momento, dice, tienen tres víctimas que han decidido presentar cargos en contra de Bowdoin. No voy a ir a Smash Burger más. No. Claro que voy a regresar a Smash Burger. No fue su culpa, dijo Stacy. Para otras residentes de la zona, este debería ser un momento de pensar en medidas de seguridad en los establecimientos. Deberían implementar un proceso en el que durante el día revisan los baños. No, it appears they were all for personal use. Según el vocero, no se encontró evidencia de que las fotografías fueran publicadas en algún sitio de internet o compartidas con alguna persona por medio de correos electrónicos. Marta Mijares, Telemundo 39. Es que eso es... ¿Me oye, dude? Marta Mijares, Telemundo 14, 2 ¡Gracias!